Buenas tardes, tengan todos y todas, agradecer al Banco Mundial por acceder a este pedido del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer un poco de análisis e investigación sobre los resultados que vamos teniendo en esta decisión de gobierno que ha tomado como prioridad y como importancia del más alto nivel el trabajar como Estado en atacar frontalmente la violencia contra las mujeres en nuestro país. Voluntad hay, decisión hay, presupuesto también, pero tenemos que evaluar resultados para ir ajustando los mismos. Sabemos perfectamente, como lo han dicho y manifestado, que es un tema estructural profundo que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Claro, porque si entramos a una verdadera prevención desde la niñez, vamos a asegurar que las próximas generaciones vamos a disminuir de manera significativa esta violencia. Pero no tenemos que esperar generaciones para corregir y atender a las mujeres que hoy en día son agredidas, son violentadas y que realmente tenemos que actuar. Entonces es sumamente importante ya comenzar, a pesar que el incremento del presupuesto es reciente a partir de este año, finales del año pasado, ya que se vayan evaluando los resultados y poder hacer los ajustes también para el presupuesto ya el próximo año. Sabemos perfectamente que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y aquí este tipo de análisis nos tiene que identificar, ayudar a identificar, ese eslabón más débil. Es decir, ¿dónde aún falta una mejor atención? ¿Dónde quizás el presupuesto no ha llegado y en consecuencia por ahí es donde hay las filtraciones que no nos permite tener mejores resultados en el conjunto? Y este tema de importancia que parece obvio no lo es tanto. Cualquiera que analice con un poquito de racionalidad diría, oye, este es un tema de interés nacional, la violencia contra la mujer. Pero yo recuerdo cuando hace poco más de dos años era ministro de transportes y el gobierno organizó estos gores ejecutivos donde nos reuníamos todos los ministerios con los gobernadores regionales de todo el país. Y ahí consistía en interactuar el gobierno nacional con los gobiernos regionales y atender sus principales preocupaciones. Y entonces cada gobernador regional anotaba con qué ministro quería conversar. Yo era ministro de transportes de Santa María, aquí presente era ministra de la mujer, ¿no? Y entonces yo decía, ¿por qué todos quieren hablar con el ministro de transportes? Porque en toda región hay alguna carretera que falta por ejecutar. Pero siendo tan o más importante el problema que estamos tratando aquí, casi nadie quería conversar con la ministra de la mujer. O sea, los gobernadores no tenían nada que hablar con la ministra de la mujer, como que no fuera un problema de las regiones. Y cuando vemos la cifra es un problema grave. Pero siendo un problema grave, un problema desatendido hasta hoy. Entonces, este tipo de acciones lo que pretenden es generar conciencia de la importancia del tema para que sea relevante y también gobernadores, alcaldes le den la importancia al tema. Somos conscientes que el esfuerzo nuestro es absolutamente insuficiente si no logramos el involucramiento de las autoridades regionales y municipales. Es insuficiente, porque no vamos a poder llegar a todo el territorio como sí llegan los municipios y llegan los gobiernos regionales. Y ahí vemos también otro problema, ¿no? Por eso es que tenemos que trabajar en diferentes aspectos. Es la composición, en cuanto a género, de esas autoridades. O sea, tenemos desde hace poco más de cuatro meses las nuevas autoridades regionales y municipales. Y de los 25 gobernadores regionales, 25 son varones. No hay ni una sola mujer, ni una sola. Y de los cerca de 2.000 alcaldes, entre provinciales y distritales que hay en el Perú, solo el 4% son mujeres, el 96% son hombres. Entonces, hacíamos un poco el análisis. Hace 63 años, en las elecciones de 1956, las mujeres accedieron al voto. Pero pareciera que han accedido al derecho de votar, de elegir, pero no ser elegidas. Porque son tan poquitas las mujeres que son elegidas, porque prácticamente es una muestra más del problema en toda la amplitud que estamos mirando. Si hubiera una proporción más o menos a la relación demográfica que hay, serían los resultados completamente diferentes. Entonces, tenemos que empoderar también a las mujeres y entonces luchar contra la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, también hacer el esfuerzo de una reforma política para que pueda haber más presencia de mujeres en el nivel de autoridades municipales, regionales, de todo tipo. Entonces, somos conscientes que tenemos que trabajar en diferentes aspectos y en diferentes niveles, como bien lo ha dicho. Entonces, por eso, justo me pusieron a mí en el programa y me dijeron, tiene que llegar a las 4 y 30, tiene usted para hablar 5 minutos y se va. Y no escuchó. O sea, tengo que escuchar lo que dice María Eugenia. O sea, tengo que ver qué recomendaciones nos da. O sea, es fundamental. Porque si no, después va a pasar un año y voy a volver a una reunión de ese tipo y va a decir, y las recomendaciones que le dimos hace un año no las he implementado. Entonces, es fundamental tener esta información y ver cómo la procesamos e implementamos con acción. Y para ello, tenemos que trabajar con todos y todas. Una de las observaciones que decía en alguna de sus 10 puntos que ha tratado es que están enfocados los esfuerzos del Ministerio de la Mujer en mujeres. Cuando la violencia de la mujer es generada por los hombres. Entonces, deberíamos hacer un mayor esfuerzo para generar esta conciencia en todos. O sea, no solamente. Acá mismo estamos analizando el tema de violencia de la mujer y de todo el auditorio, más del 90% son mujeres. Deberían también aquí haber más hombres para ser conscientes de esta realidad. Y entonces, de esta manera, es que vamos a generar las condiciones para que vayamos viendo los resultados. Yo soy siempre una persona optimista y estoy seguro que esta situación va a cambiar. No va a ser fácil. Necesita mucho trabajo. Necesita cambiar la forma de pensar. Necesita cambios estructurales. Pero tenemos que hacerlo. Y lo vamos a hacer. Es una decisión de este gobierno. Y si contamos el apoyo de ustedes y si hacemos que este apoyo llegue hasta el último rincón de nuestro país, yo estoy seguro que se van a ver los resultados. Aquí está Gloria, nuestra Ministra de la Mujer, absolutamente comprometida. Pero si creemos que este tema lo vamos a solucionar con un ministerio, estamos equivocados. Los 19 ministerios tienen que enfocarse en el tema de la violencia contra la mujer. Y ese esfuerzo tiene que transmitirse a los 25 gobiernos regionales. Tiene que transmitirse a los 2.000 municipios. Pero no puede quedar ahí. Tiene que llegar a la sociedad en su conjunto. A través de las diferentes instituciones. Y finalmente, yo estoy seguro que a dos años del bicentenario el mejor legado que podemos dar al Perú de cara a este nuevo siglo que empieza el 2021 es una sociedad más justa, más igualitaria, más respetuosa de todos nosotros, para nosotros mismos. Y entonces, cuando veamos el crecimiento económico, cuando veamos la disminución de brechas, va a tener sentido si estamos en una sociedad donde considere y dé las mismas oportunidades a hombres y a mujeres. Y con ese cambio de actitud, de manera prácticamente automática y secuencial, va a comenzar a disminuir el problema que hoy nos motive esta reunión. Hay que seguir trabajando y el compromiso es que veamos cómo asignamos los recursos de la mejor forma. Pero si fruto de este esfuerzo y de este análisis, esta discusión que tenemos, llegamos también a la conclusión que hay que distribuir mejor nuestro presupuesto, pero que falta un incremento adicional, tengan la seguridad que para el próximo presupuesto daremos el presupuesto que sea necesario. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.